Mi corazón dispuesto está a la paz a tu lugar, en la paz a tu lugar. Mi corazón dispuesto está a la paz a tu lugar, en la paz a tu lugar. Porque tú me descartaste del segundo, me miraste desde la libertad. Porque tú me descartaste del segundo, me miraste desde la libertad. Hoy has nombrado mi alma en una manzana, que pudiéndose en algo mi corazón. Hoy has nombrado mi alma en una manzana, que pudiéndose en algo mi corazón. Por eso, por eso, la gloria del Señor, mi corazón. Ale, aleluya, 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 aleluya. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a poner lo más importante Elwarque Elwarque la financiera A mi país Viene en camino Por él, lo que deseo ¿Alguien quiere darle un testimonio? Si no desde aquí, en otra novedad, sino para que los que quieran la oficina. No sale a la oficina, no sale a la oficina. No como fue llamada, hace un par de años atrás, cuando era mejor, cuando era bien. ¿Ven a mi querida? Siempre hay testimonio por él. Yo, yo, yo miro ni el gas. ¿Cómo no te vienes a casa? ¿Eso es el día? ¿El día?